Si mi negrita algún día me mira, si se da cuenta que mi amor es suyo Le diré que haré lo que me pida, que me fascina su culo Pero hay otro huevón que te roba el corazón Y si vuelve a besarte, me cago en su puta madre Ay amor, si dijeras otra cosa que te amé Ay amor, si pudiera besarte, yo no quiero hablarte Ay que si Los caimanes de tierra firme, quieren violarte, no pueden amarte Besar el tiempo a cien niñas, a miles, tienen la boca muy grande Pero no te importó que tu novio tuviera rabo como cualquiera Dentro del pantalón Ay amor, si dijeras otra cosa que te amé Ay amor, si pudiera besarte, yo no quiero hablarte Ay que si Ay que si Ay amor, si muy bien Me queremos Y que me dice, dice Oh hey Oh hey Siempre son las mismas palabras Las que digo y nunca te digo Que tu caimán Que tu caimán Tiene muchas muchachas Y que yo te quiero conmigo Ay me grita, ay amor El calor es del sol Los desiertos de muerte, me cansé de mirarte Ay amor, si dijeras otra cosa que te amé Ay amor, si pudiera besarte, yo no quiero hablarte Ay amor, si pudiera besarte, yo no quiero hablarte